Hola y sean bienvenidos una vez más al canal. Lo que nos reúne en este video, como pueden ver a través del título, son algunos consejos que creo que son necesarios para empezar en la vida adulta. Y pues como ya saben, en este tipo de video siempre va el disclaimer. Uno, son cosas que yo siento que son las que aprendí y las que tuve que ir viendo antes de independizarme. Número dos, no tengo la razón absoluta. Hay cosas que pueden variar y ustedes pues irán viéndolas según su contexto o cosas relacionadas. Y la tercera es que para la mayoría de las cosas que van a estar establecidas en este video, no es necesario como cumplir exactamente la mayoría de edad para aprenderlas, sino que puedes empezar desde antes. Y de hecho, lo más recomendable para la mayoría de estos casos es que las aprendas desde antes de cumplir la mayoría de edad para que cuando te toque o vivir solo o simplemente hacer trámites y demás, ya sepas más o menos cómo hacerlos. Así que ya con esto en mente podemos empezar. Este video no está categorizado, así que les pido primero que lo vean hasta el final. Y si sienten que aún así me faltó algo, por favor, añádanlo en los comentarios. Entre todos nos vamos a apoyar y queremos pues obtener más consejos tanto de las personas que ya tienen más edad como de aquellas que apenas van a entrar como a la vida adulta que ya visualizaron algunas cosas que sienten que les va a servir más adelante. Aquí en el teléfono yo creé mi listita, que en realidad no es una listita porque la verdad sí son bastantes cosas. Y vamos a empezar con una carpeta con tus documentos oficiales. Creo que ya cuando empiezas a la edad adulta ya es necesario que uno se haga cargo de sus propios documentos y que los tenga bien visualizados en algún lugar y categorizados de preferencia. Yo compré esta carpeta, la verdad no recuerdo ni dónde, pero me agradó mucho porque tiene categorías y de hecho hasta hace poquito me di como a la tarea de ponerle secciones junto a una estampita y cada uno de mis documentos está así, categorizado. Así ya tengo visualizados mis documentos generales que pueden ser mis identificaciones, CURP, actas de nacimiento. Tengo una sección para cosas de mi casa, yo ya vivo de forma independiente y ahí meto recibos, contratos, garantías de electrodomésticos y cosas que tengan que ver pues con la casa en general. Mi siguiente apartado es de banco. Si tienes una tarjeta de crédito, de débito o cualquier cosa que tenga que ver con banco, estados de cuenta y demás, por favor, ténglos ya organizados, ténglos en una carpeta porque también no sabes en qué momento vas a ocupar esos documentos. Mi siguiente categoría es del SAT y para quienes no sean de México, básicamente el SAT es el responsable de cobrar los impuestos además de otras cosas, pero sí, ahí tengo mi RFC, firma, constancia de situación fiscal y todos los documentos que me dieron del SAT, ahí los tengo guardados. Créanme que esto es lo que más les va a salvar de un dolor de cabeza de no saber dónde tienen sus documentos. Otra categoría es la de escuela. Ahí tengo certificados, constancias, tengo boletas, tengo algunos reconocimientos y ahí está todo también bien organizado porque cuando vayas a hacer algún trámite, si aún vas a entrar en la universidad, por ejemplo, te va a salvar mucho el tener tus constancias de preparatoria, de secundaria y todo lo que te vayan a pedir. Es importante que la carpeta donde vayan a poner todos sus documentos sea una carpeta donde la tengan bien visualizada, que la guarden en un lugar donde no se vaya a perder, no se vaya a dañar, que no la vaya a morder algo, que no se vaya a mojar y el hecho de categorizar cada uno de esos documentos te va a ayudar a que encuentres más fácil tus documentos a la hora de hacer un trámite. Pero sí, a esta edad, la verdad, ya es importante empezar a tener tus documentos, saber cómo funcionan y para qué trámite vas a ocupar cada uno. Otra cosa que yo les recomiendo es que si les hace falta algún documento, lo soliciten antes de tiempo, antes de que vayan a pedírselos. Por ejemplo, algún acta de nacimiento certificado, van, lo solicitan y ya tienen una copia de su acta de nacimiento certificado, lista para que cuando vayan a realizar algún trámite que ocupe un acta de nacimiento certificado, lo tengan a la mano y no tengan que ir a dar vueltas a ver cómo van a solicitar un acta. Tarjetas de crédito. Estas herramientas son bien temidas por muchas personas. Yo era una de ellas antes de cumplir los 18. Yo decía, ¿para qué me quiero endeudar? No me gusta tener deudas. ¿Para qué voy a tener una tarjeta de crédito? Y la verdad es que son armas de doble filo. Hay que aprender a utilizarlas para que no absorbamos deudas que no podamos cubrir. Yo llevo ya poco más de un año con la tarjeta de crédito actual y la verdad es que tienen que empezar a tener tarjetas. No nada más de crédito, sino empezar con una de débito. Tener una tarjeta de débito siempre te va a abrir las puertas a obtener una de crédito, pero a veces no es tan fácil porque influyen en muchísimos factores y yo les voy a hablar un poquito como de mi experiencia. Mi consejo es que si tienen la posibilidad de obtener una tarjeta de crédito por más pequeño que sea el crédito o por más pequeño que sea el banco, lo soliciten porque una vez que empiecen a utilizarlo, va a crecer su historial crediticio y ya después eso les va a abrir las puertas a que si quieren obtener una tarjeta de crédito de otro banco, sea un proceso más fácil porque es más fácil que quieran darles una tarjeta de crédito cuando ya tienen un historial crediticio porque es bastante difícil para los bancos la mayoría de las veces que vayas y no tengas nada de historial y te den una tarjeta y digan, no, pues te voy a dar tanto crédito y úsala, ¿no? Cuando solicité mi tarjeta de crédito por primera vez, la verdad yo estaba bien perdida, no entendía qué era la fecha de corte, qué eran los pagos para no generar intereses y todo eso y ahorita ya me suena como, bueno, el nombre te lo dice tal cual, pero bien, en términos generales y por lo que yo tengo entendido, ojo que no soy una experta en el banco, es la fecha de corte, va a ser la fecha en específico, el momento en el cual todas las compras que realizaste en ese periodo como de apertura para hacer las compras van a sumarse y van a terminar, entonces esa suma de dinero en tu fecha de pago, en la fecha límite, va a ser también el periodo en el cual vas a tener que pagar eso que compraste con la tarjeta de crédito. Un tip que puedo darles que también me pasaron a mí, pero ojo, tienen que ser responsables con esto, es que si ustedes tienden a pagar la mayoría de las cosas con una tarjeta de débito, en lugar de ello la paguen con una de crédito, por ejemplo, despensa o salidas o digamos que van a comprar ropa, páguenlo con la tarjeta de crédito y ese dinero que iban a disponer, el dinero que ya tenían para pagarlo con la de débito, lo guarden y ya cuando les toque pagar su tarjeta, sacan ese dinero que tenían disponible para lo que gastaron y lo paguen. Es decir, es como generar una deuda, pero tener el dinero para pagarla, pero eso ayuda muchísimo a que generen historial crediticio. Según tengo entendido, pasa que si ustedes, digamos, quieren comprar unos zapatos y tienen el dinero en la tarjeta de débito, pero lo que hacen es pagar la cuna de crédito y antes de su fecha de corte pagan esa deuda, eso no entra para generar historial, porque como tal, como no se hicieron esa deuda. No sé si me estoy dando a entender, pero yo la verdad lo que hago es que guardo el dinero y hasta la fecha en que me toque pagar la tarjeta, es decir, dejo que la deuda entre en la fecha de corte, es que pago las cosas. Alguno de ustedes probablemente en estos momentos estará preguntando, bueno, ¿y por qué tanto enfoque en generar historial crediticio? ¿Eso para qué me va a ayudar? El que tengas un buen historial crediticio, el que pagues tus deudas a tiempo, va a hacer que el banco te dé más crédito. Digamos que cuando sacas tu primera tarjeta de crédito, te van a dar siempre un crédito bien bajito, pongamos $2,000 pesos. Tu máximo para generar esas deudas son $2,000 pesos, pero si el banco ve que pagas tus deudas a tiempo y tienes responsabilidad con tu tarjeta de crédito, en unos meses quizá esos $2,000 pesos ahora van a ser $4,000, y si sigues así, a lo mejor ya no van a ser $4,000, sino van a ser $10,000. Y si en algún momento quieres sacar, no sé, un refrigerador chico que cuesta $8,000 pesos, ya podrás porque tienes ese historial y tienes ese crédito y podrás sacarlo a meses y demás. Realmente el crédito sí es un parote para cuando vas a comprar cosas porque muchas veces no podemos pagarlas de jalón. Es decir, si quiero comprar una estufa que cuesta $8,000 pesos, es más fácil decir que vas a sacar esa estufa y pagarla a 12 meses que simplemente tener ya ahorrado los $8,000 pesos y pagarlos. Es así como se juega a favor con las tarjetas de crédito. Además de que habrán posibilidades en las cuales el banco te dará créditos más grandes, por ejemplo, algún crédito para sacar un carro o incluso para sacar una casa. Ya ahí no estamos hablando de créditos de $10,000 pesos ni mucho más, sino créditos de más de $100,000, $200,000 e incluso más de un millón de pesos y realmente eso te va a ayudar muchísimo en la vida adulta. Así que genera tú tu historial crediticio desde ya. Desde que tengas la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito, hazlo y ser responsable con tus compras. No te pongas a gastar cosas que no puedes pagar. Aprender a hacer actividades básicas. Toda persona adulta que quiera ser funcional debe aprender a hacer actividades básicas. Aprender a barrer, aprender a trapear, aprender a lavar un baño, aprender a cocinar y en general a manejar una casa incluso si todavía no eres independiente. A muchas personas les pasa que durante su etapa de secundaria preparatoria pues están acostumbrados a que hagan todos los demás las cosas en la casa y digamos que en la universidad se quieren ir de foráneos y se las pasa mal porque no saben cocinar, no saben atender una casa, no saben limpiar y créanme que es más fácil aprender cuando tienes la posibilidad y todavía no estás independiente a que cuando ya te ves solo en una casa y tienes que partirte en mil pedazos para uno, aprender, dos, organizarte y tres, básicamente también estar solo. Nunca sabes en qué momento vas a necesitarlo y esta es una de estas cosas que no es necesario que cumplas la mayoría de edad para aprender a hacerlas. Entre antes, muchísimo mejor aprende a lavar tu propia ropa incluso si cuando tengas planes de vivir solo vas a mandar a lavar la ropa es importante que tú también sepas hacerlo. Cocinar sobre todo, lavar, barrer y limpiar baños además puedes aprender a planchar que eso es algo que la verdad yo nunca hago pero sé también hacerlo. Aquí quiero abrir otro paréntesis Estas actividades no son tanto como del día a día sin embargo, si estás pensando en algún momento cercano irte a vivir solo aprende a hacerlas porque cuando ya estás grande y vives solo te das cuenta de que era bien importante aprenderlas y en algún momento si no las sabes hacer vas a tener que pagar porque alguien más las haga por ti. Eso es algo tan básico como poner algún clavo aprender a utilizar martillo y clavos aprende también a utilizar cegueta y taladro creo que son también de las cosas más básicas igual aprende a cambiar un tanque de gas no saben cuánto le sufrí yo hasta la fecha porque me da mucho miedo el gas me da miedo que me explote eso y siempre cuando pasa algo con el gas tengo que marcarle a alguien para que venga a hacerlo y tengo que pagar porque lo hagan porque yo no aprendí a hacerlo Aprende a instalar muebles no por eso me refiero a que hagas de carpintero y sepas hacer todo de carpintería pero sí que sepas cómo utilizar llaves tuercas, martillos, todo ese tipo de cosas esta última también es importante no se usa demasiado pero sí es válido que sepas hacerlo y es saber circuitos básicos en los cuales si tienes que cambiar un contacto sepas qué cables tienes que mover cuáles tienes que jalar o si se hace un cortocircuito pequeño en algún contacto puedas tú cambiar toda la conexión espero que no se escuche mucho ruido porque mis vecinos decidieron poner música y el siguiente punto es generar tu propio dinero aquí no te estoy diciendo que te sostengas ya totalmente pero sí es buena idea desde antes empezar con algo pequeñito con algún negocio sino tener algo que te dé un pequeño ingreso para que empieces a valorar tu propio dinero y a trabajar y a manejarlo sobre todo creo que veo esta parte de aprender a ganar tu propio dinero para que sepas cómo administrar dinero de qué manera vas a gastarlo qué cosas vas a ahorrar y así yo siempre les pongo el ejemplo de que yo en la primaria vendía dulces en parte de la secundaria igual vendí dulces en la preparatoria vendí tortas y vendía hot cakes y hubo un rato en el que estuve vendiendo papelería y cosas como lapiceras incluso por temporadas me ponía a vender aguacates afuera de mi casa aquí la prioridad es que puedan ganar su propio dinero y aprendan a valorarlo porque créanme cuando ganas un peso y sabes todo el esfuerzo que hay detrás de cada peso es cuando dejas de despilfarrar tanto o le das ese valor real a las cosas igual véanlo por la parte de que aprender a ganar tu propio dinero o sea de forma vendiendo algo teniendo negocio en línea o similares te va a dar experiencia acerca de cómo es la vida laboral a lo mejor en el futuro no te dediques a eso pero sí es importante aprender a trabajar totalmente ahorrar obviamente este punto tiene que ver con el anterior con el ganar tu propio dinero con administrarlo y disponer un pequeño ahorro para cosas a futuro aunque no tengas algo directamente en mente acerca de qué quieres comprar con ese ahorro génerate el hábito de ahorrar ya sea en algo tan simple como una alcancía como tener un apartado en tu cuenta bancaria y no tocarlo o poner ese dinero a trabajar más que nada para que no puedas disponer de él y algo altamente recomendable al menos de mi parte es que siempre 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 creen un apartado de emergencias el tener dinero disponible para emergencias te ayuda muchísimo a que cuando suceda justamente una emergencia puedas salir adelante con ese dinero igual y la emergencia hace que gastes más de lo que tienes disponible para emergencias pero ya con ese como colchoncito podrás tener un poquito más de libertad con respecto a tu dinero es importante que una vez que hayas gastado ese dinero de emergencias para una emergencia real vuelvas a repetir y empieces a ahorrar de nuevo para cuando se presente otra emergencia aprender a hacer despensa esta parte me gusta y probablemente me extienda bastante porque pasa la mayoría de las veces no digo que en todas que cuando uno vive con sus papás no se da cuenta del verdadero precio de las cosas aquí podemos abarcar más áreas que solamente la despensa uno no sabe cuánto cuesta una cortina cuánto cuestan alfombras y uno piensa que son baratas pero realmente no lo mismo pasa con la comida uno piensa que los cereales son baratos y cuando viene a ver los precios de los cereales en el supermercado se da cuenta de que son más caros de lo que pensamos es importante que aunque no seas independiente aunque no administres una casa si seas consciente del precio de cada cosa del precio real porque hay muchos lugares en los cuales puedes hacer despensa puedes hacer despensa en línea yendo al tianguis yendo a un mercado yendo al super en páginas web en aplicaciones etcétera etcétera y en cada una va a haber algo que será más barato no es lo mismo comprar cebolla en el mercado que en el super la mayoría de las veces va a estar más barata en el mercado o en el tianguis o habrán situaciones en las cuales esté más barata en el super que en el tianguis y en el mercado que son cosas que me han pasado pero como tomas este punto de comparación como sabes en qué lugar está más barato bien pues obviamente conociendo cuál es el precio real de las cosas hay temporadas en las que los precios se van a disparar y no hay nada más que hacer en esos momentos simplemente pues vas a pagar caro algo que quieras comprar porque no es temporada pero ya esto lo infieres porque sabes cuál es el costo real de las cosas les voy a dar un ejemplo rápido hubo un momento en el cual yo estuve comprando mi despensa mayormente en el super por ejemplo las frutas y la verdura y mucha gente me decía oye ¿y por qué las compras en el super? ¿por qué no las compras en el tianguis? bien pues ya después me había dado cuenta que en el tianguis me salía prácticamente igual y nada más podía disponer un día en el tianguis para comprar las cosas así que se me hacía más fácil pues comprarlas en el super si al fin de cuentas no me iba a ahorrar tanto ya después encontré otras opciones y fui cambiando la forma en la cual compraba mi despensa en el supermercado seguía comprando cosas como cereales leche y demás pero la fruta las compraba en otro lado y si veía un ahorro mayor hay que comprar muchísimo porque hay veces en las cuales pensamos que una opción es más cara y nos damos cuenta de que realmente casi salen igual o si es más barata en la opción en la que creíamos que iba a ser más caro si me siguen en mi Instagram personal saben que soy una casa oferta de despensa y casi siempre aprovecho los descuentos que dan aplicaciones o páginas web porque te llegas a dar cuenta de que a veces es más barato aquí les va otra regla con la cual me rijo que no es únicamente como para supermercados sino va a todas las áreas que incluyan comprar es que si ves algo en oferta pero no tenías en mente comprar eso o simplemente no lo necesitabas no ahorraste en realidad solamente compraste con descuento la función de la mayoría de descuentos es que te atrape el precio porque muchas veces compramos cosas que no necesitábamos pero nos excusamos con el ay es que estaba en descuento no es lo mismo que vayas al súper a comprar pollo y te des cuenta de que el atún está en descuento y compres atún y también compres pollo a que vayas al súper únicamente a comprar atún y veas que el atún está en oferta y ahora sí hayas ahorrado otro buen consejo que puedo darles es que siempre inviertan en hacer una despensa básica digamos que en su día a día no es tan común comer frijoles pero pasa puede llegar a pasar que estés en una situación en la que no tengas tanto dinero y si no tienes nada rendidor en tu despensa te la vas a ver difícil digamos si no es tan común que en tu día a día comas frijoles si es necesario que en tu buena despensa y en tu despensa rendidora tengas frijoles la mayoría de cereales funciona muy bien y son muy rendidores pero siempre tenga a la mano una despensa básica con aceite azúcar arroz avena frijoles lentejas garbanzos que son cosas que verdaderamente te van a sacar de un apuro en caso de que lo necesites sal con lo necesario en tu bolsa o mochila a estas alturas de la vida es necesario empezar a dejar de lado las bolsas gigantes y empezar a salir con lo verdaderamente esencial lo que yo prácticamente siempre llevo en mi bolsa es un bálsamo labial una batería recargable que esté cargada por favor y un cargador porque nunca sabes en qué momento vas a ocupar carga para tu teléfono y a lo mejor no tienes una conexión cerca pues es ideal que lleves mejor una batería recargable llevar tu cartera con identificaciones y con dinero siempre en efectivo y que sea cambio no nada más lleves billetes sino trata de mantener monedas obviamente tubes, llaves y también alguna bolsita con artículos de higiene personal que sean pequeñitos como un desodorante un perfume pequeño si es que usas y por qué no toallas sanitarias un buen hábito que les recomiendo que se hagan es que independientemente del lugar en el cual estén siempre hagan un doble check de que llevan todo con ustedes porque lo más fácil de perder son siempre las llaves y el teléfono y por qué pasa la mayoría de estas cosas porque no estamos pendientes de dónde están lo que llevamos porque es muy fácil pensar ok, lleva mi teléfono sí y a lo mejor lo echaste en tu bolsa pero en realidad se cayó a un lado y ya te vas a dar cuenta cuando verdaderamente lo busques en ese momento antes de salir de cualquier lugar busca dónde están tus cosas tus llaves tu teléfono sobre todo y de verdad cerciórate de que esos objetos están contigo al tocarlo yo siempre hago este doble check antes de salir de casa sobre todo para las llaves porque el teléfono es como que ok, se puede quedar no pasa nada siempre que salgo del transporte y siempre que salgo de cualquier lugar ya sea algún restaurante una plaza o en la escuela con trasañas con el avance de la era tecnológica es bien fácil dejar nuestras contraseñas en una nube o confiar totalmente en algún llavero digital pero siempre es mejor hacerlo como antaño el tener una libretita con tus correos tus contraseñas y guardar muy bien esa información para que no caiga en manos equivocadas puedes guardarla por ejemplo en la carpeta del punto número 1 donde tengas tus documentos importantes y también en caso de que sea necesario y sobre todo si vives solo es importante que hagas como un tipo directorio con tus números más importantes tus números de emergencia los números de tu familia o de personas muy muy cercanas y cada vez que alguno de ellos actualiza su número pues también actualiza tu lista de tu directorio depuración es importante que sepamos qué es lo que tenemos con nosotros y también por qué esas cosas están con nosotros es muy fácil acumular objetos y hay veces en las que aunque les guardemos un valor sentimental es mejor quedarse con dos o tres cosas que te recuerden a ese momento en tu infancia o que te recuerden a ese valor sentimental pero no quedarse con todo esto es algo que personalmente recomiendo hacer una vez al año el que hagas una depuración insisto en que es fácil dejarse llevar por los recuerdos y guardar cosas que nos hagan alusión a cierto momento pero es más práctico el que tengas las cosas que realmente vas a necesitar o vas a utilizar y créeme que en mudanzas te lo vas a agradecer muchísimo el último punto es aprender a estar solo y aunque esto aplica a cualquier momento de tu vida lo quise agregar porque esta etapa de ser adulto joven o empezar a ser adulto es un momento de muchos cambios en los que casi todos estamos perdidos y es muy fácil meterse con personas o involucrarse y relacionarse con personas las cuales más que hacerte bien te van a hacer daño cuando sabes estar solo es más difícil que atraigas estas personas o que te relaciones tanto con estas personas que no te van a aportar nada bueno y aquí no únicamente hablo de manera romántica también hablo pues de amistades de personas de compañeros de trabajo incluso pero si es bien importante aprender a estar solos en estas alturas de la vida y bueno eso es todo lo que tengo que comentarles en este video insisto en que son cosas que he visto que he trabajado son cosas que he aprendido pues con el estar ya tres años en la vida adulta y llevando al menos año y medio viviendo sola y bueno ustedes que más añadirían a la lista que otros consejos tienen que dar ya saben escríbanos aquí abajo en los comentarios estaré leyendo y dándole corazón a los que más me llamen la atención y nada espero que el video les haya servido si es así compártanlo con alguien a quien crean que puede servirle también yo los veo en el próximo video no sé en qué momento voy a subir este video pero por si acaso feliz año nuevo y nos vemos en el próximo si es que así ustedes me lo permiten así que adiós